Música Muy buenos días niños y niñas de quinto grado Bienvenidos otro día más a su clase de matemáticas En esta ocasión vamos a seguir trabajando en la unidad número 10 que hace referencia a círculos y circunferencias En esta ocasión vamos a trabajar la parte de repaso en la unidad número 10 pero será la parte número 2 La clase que vamos a desarrollar es la número 2 que tiene como objetivo conocer lo aprendido en esta unidad Los materiales que vamos a necesitar son compás, regla y calculadora Las páginas a desarrollar para la guía del docente y el libro de texto del estudiante serán la página número 147 del docente y la página 115 del estudiante Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Milgar Entonces vamos a trabajar con los ejercicios de repaso Dice este primer ejercicio que es un problema Una rueda trasera de un triciclo recorre 78.5 centímetros al dar una vuelta Entonces tenemos la rueda trasera que me dice que recorre 78.5 centímetros Entonces quiere decir que cuando da una vuelta lo que estoy haciendo referencia es a la medida o a la longitud de la circunferencia es decir, todo esto mide 78.5 centímetros La del frente recorre 157 centímetros al dar la vuelta Entonces tenemos la rueda del frente de un triciclo y me dice que al dar la vuelta que hace referencia a la circunferencia de esa rueda quiere decir que es este espacio o esa longitud 157 centímetros Y nos preguntan cuántos centímetros mide el diámetro de cada llanta Bien, para esto tenemos que hacer dos procedimientos Uno para cada llanta Entonces vamos a recordar primero que nada ¿Cuál es la fórmula para encontrar el diámetro de una circunferencia? Y es diámetro igual a circunferencia entre P Entonces vamos a empezar con la rueda trasera Entonces me dice el procedimiento operacional que es igual a la circunferencia de la primera rueda o la rueda trasera que me dice que tiene una circunferencia de 78.5 Y eso lo voy a dividir entre Pi Recordemos que Pi es 3.14 aproximadamente ¿Verdad? Tomamos los primeros dígitos 78.5 entre 3.14 me da un resultado de 25 Por lo tanto yo sé que el diámetro en centímetros de la llanta trasera o la rueda trasera es de 25 centímetros Ahora vamos a trabajar lo que es la rueda delantera y vamos a trabajar con la misma fórmula porque nos están pidiendo lo mismo Entonces tengo mi procedimiento operacional y me están pidiendo circunferencia Recordemos que la circunferencia de esta segunda rueda o la rueda del frente es de 157 por lo tanto 157 entre Pi Y sabemos que el valor de Pi en esta ecuación lo tomamos como 3.14 Dividimos 157 entre 3.14 y me da 50 Por lo tanto tenemos una respuesta que la rueda delantera tiene un diámetro de 50 centímetros Bien Me dicen en la segunda parte encuentre la longitud del perímetro de la siguiente figura pintadas Entonces me están pidiendo perímetro Entonces me están dando la primera figura Me fijo que son dos semicírculos Entonces primero que nada procedimiento operacional tenemos el diámetro que mide 10 Lo voy a multiplicar por Pi para encontrar el valor de la circunferencia Pero Lo voy a dividir entre 2 Estamos encontrando el de esta primera parte Lo voy a dividir entre 2 porque es la mitad de la circunferencia Entonces nos va a quedar 10 por 3.14 porque estamos colocando el valor de Pi y al final entre 2 Multiplico 10 por 3.14 me queda 31.4 Y al dividirlo entre 2 me queda 15.57 Ahora bien Me fijo que estas dos semicircunferencias tienen exactamente el mismo diámetro ¿Qué quiere decir? Que este resultado que acabo de encontrar de esta primera parte de aquí Lo voy a multiplicar por 2 porque son dos semicircunferencias iguales Entonces me va a quedar 15.7 por 2 con un resultado de 31.4 Ok, ahora vamos a sumar ese valor y me fijo que este valor de aquí solo es esta primera parte y con este junto es esta parte de aquí y esta parte de aquí por lo que me sobra el radio de cada un radio de cada circunferencia semicircunferencia Entonces voy a decir 31.4 y me fijo si el diámetro mide 10 centímetros el radio es la mitad de ese diámetro entonces si es 10 la mitad de 10 es 5 vamos a sumar 5 y también de esta parte que es el radio más 5 Entonces sumamos 31.4 más 5 más 5 me da 41.4 Por lo tanto es que el perímetro de esta figura pintada tiene 41.4 centímetros Ahora tenemos esta otra figura tengo si ustedes se pueden fijar aquí puedo formar tengo un semicírculo aquí tengo otro semicírculo ambos semicírculos tienen un diámetro de 10 entonces vamos a tener el procedimiento operacional el diámetro 10 por pi y como son semicircunferencias lo voy a dividir entre 2 entonces digo 10 por 3.14 entre 2 10 por 3.14 me da 31.4 entre 2 me da 15.7 Entonces como son 12 semicircunferencias que tienen el mismo diámetro este resultado 15.7 lo voy a multiplicar por 2 y me da 31.4 Ahora bien este 31.4 solo es el perímetro de las 2 semicircunferencias me falta esta parte de arriba del rectángulo y esta parte de arriba del rectángulo sabemos que si la parte de arriba mide 20 como es un rectángulo esta de aquí de abajo también va a medir 20 entonces vamos a sumar esos valores 31.4 que son de las 2 semicircunferencias más 20 centímetros más 20 y al sumarlo nos da 71.4 por lo tanto el perímetro de esta figura pintada en color verde es de 71.4 centímetros la siguiente figura que nos dan es esta tenemos aparentemente un cuadrado verdad que lo podemos ver solo que en ese cuadrado tenemos una semicircunferencia y ese espacio se lo quitan solo tenemos que encontrar el perímetro de esta parte que está pintada entonces tenemos y vamos a sacar primero cuanto mide esta partecita de aquí el perímetro de la semicircunferencia entonces decimos que el diámetro es 10 por pi y lo voy a multiplicar entre dos recuerden porque es una semicircunferencia 10 por el valor de pi que es 3.14 entre dos 10 por 3.14 es 31.4 entre dos y al dividirlo me queda 15.7 en estos tres ejercicios da la casualidad que el diámetro de esta semicircunferencia es de 10 pero puede cambiar ok continuamos ya encontré este esta longitud de acá ahora lo que voy a hacer es que como es un cuadrado sé que todos los lados miden lo mismo por lo tanto 10 que quiere decir que a este valor que ya encontré le voy a sumar 10 más 10 más 10 pero no le vamos a sumar 10 4 veces porque recordemos que esta partecita de aquí no está pintada entonces digo 15.7 más 10 más 10 más 10 y al sumarlo me da 45.7 quiere decir que el perímetro es de 45.7 centímetros ok en esta otra figura tenemos que encontrar exactamente lo mismo solo que aquí nos dan otras semicircunferencias entonces sabemos que vamos a multiplicar el diámetro que es 20 podemos observar que este también mide 20 por pi y lo vamos a dividir entre 2 porque son semicircunferencias entonces 20 por el valor de pi que es 3.14 dividido entre 2 20 por 3.14 me da como resultado 62.8 y al dividirlo entre 2 me da 31.4 ok ahora ese 31.4 yo puedo observar que aquí tengo 12 semicircunferencias entonces lo voy a multiplicar por 2 31.4 por 2 me da 62.8 ahora me fijo que tengo que sumarle esta parte del cuadrado y aquí abajo también que cada lado mide 20 entonces vamos a sumar 62.8 más 20 más 20 que me da un resultado de 102.8 entonces quiere decir que el perímetro de esa figura que está pintada es de 102.8 centímetros ok ahora me dan este otro ejercicio podemos observar que tengo 4 circunferencias pero hay espacios dentro de esas circunferencias que están también coloreadas entonces vamos a fijarlos aquí tengo primero que nada radios desde aquí hasta aquí son 6 centímetros pero estoy uniendo dos radios entonces quiere decir que un radio mide 3 pero como es la unión de 2 lo multiplico por 2 ahora esto lo multiplico por pi y en esta ocasión lo voy a dividir entre 4 ¿por qué? porque cada círculo está dividido entre 4 partes entonces empecemos 2 por 3 me da 6 por el valor de pi que es 3.14 entre 4 ahora 6 por 3.14 me da 18.84 entre 4 me da 4.71 ahora bien me fijo que hay otros espacios bueno que no solamente es una circunferencia sino que son 4 circunferencias por lo tanto ese resultado lo vamos a multiplicar por 4 y me da 18.84 ok pero nos hacen falta estos pequeños espacios perímetros del perímetro ¿qué vamos a hacer? ya sabemos que mide 6 centímetros entonces voy a sumar 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros entonces ya tenía 18.84 más 6 más 6 más 6 más 6 al realizar la suma me queda 42.84 quiere decir que el perímetro de toda esa figura en esta ocasión todo esto me da 42.84 centímetros entonces recordemos que aquí podemos que se nos hacen los primeros más 6 más 6 más 6 más 8 más 7 más 8 Gracias por ver el video.